A través de sus tradiciones, sus valores y su carácter, el Estado de México se define como una tierra de apertura, igualdad y tolerancia, que nos unen y nos identifican. Sigamos trabajando por las aspiraciones y valores que compartimos y por el proyecto histórico de cultura, libertad y trabajo que nos une. Un proyecto con el que trabajamos y por el que trabajamos todos los días y que con cariño y dedicación le llamamos con respeto Estado de México. Sigamos trabajando por el bienestar de los más vulnerables. Reconozcamos las aportaciones de nuestros pueblos originarios, de los jóvenes, de los adultos mayores, la importancia del desarrollo de la niñez y reconozcamos sobre todo los logros, aspiraciones y contribuciones que con su trabajo y entrega realizan las mujeres al crecimiento de nuestra entidad. Para atenderlos, encontrará en las acciones previas emprendidas por el gobierno del Estado una base firme para concretar los objetivos y la estrategia de su gobierno. Reconozcamos las aportaciones de nuestros pueblos. Reconozcamos las aportaciones de nuestros pueblos. Gracias por ver el video.